Lo siento, amor mío. Lo siento, lo siento, lo siento. Quiero el divorcio. Mi consejo es no vender. Esperar a que el mercado vuelva a las andadas. ¿Qué haces aquí? Sigo pagando la mitad de esta casa. Estáis separados, ¿no? Pues que se note en todo. ¡Guerra! ¡Fuera, para, por favor! Esto no es un divorcio, es el apocalipsis.